Buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a la primera parte del 777, que ya llega al canal. En esta primera parte básicamente lo que haremos será toquetear el avión, dejar el avión prácticamente con el despegue, el despegue hecho y todo el rollo, ¿vale? Y ahora para la segunda parte veremos un poquito el crucero, la aproximación, el descenso y el aterrizaje, ¿de acuerdo? Así que, así que nada. Nada, lo primero agradeceros, agradeceros las votaciones en Twitter, no me esperaba ni de coña dar tantos votos, 71 votos, os dejo ahí la foto. Y nada, salió ganador el 777, hubiera volado cualquiera de los tres, que hubieran salido por mayoría, en este caso salió el 777, así que vamos a hacer el tutorial del 777, ¿de acuerdo? Y algún bolito que otro para ir alternando, ¿vale? Y nada, pues agradeceros, como digo, estas votaciones. Y mi forma de agradeceros es toda la información que he podido ir obteniendo, eso sí, todo en inglés, así que lo que me ha dado tiempo a coger, ya sabéis que es un inglés muy técnico, obviamente aeronáutico, y habla muy rápido y, bueno, lo que me da tiempo a apuntar y a tomar nota. Así que, así que nada, esta primera parte, bueno, os explico un poco, pasa que no me quiero enrollar, a ver si carga la textura. Ahora tenemos, voy a volar este TNT, ¿vale? Quality Wings, le quiero volar, porque me apetece volar uno de cargo y quitarme un poco de pasajeros. Así que estamos en aeropuerto de Glasgow, ¿vale? Ya en la segunda parte os explicaré por qué estamos en Glasgow, vamos a volar a Zaragoza, porque vamos a volar a Zaragoza, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero como digo, lo dejo para la segunda parte, ¿vale? Pero bueno, quería dejar un poco, recalcar un poco eso. En lo siguiente, haré alguna pausa que otra, ¿vale? En el vídeo cortaré para ir mirando apuntes y tal, porque como digo, son cuatro folios por las dos caras, ¿vale? O sea, que son cuatro caras completitas de información, son nada más y nada menos que 70 pasos hasta llegar a configurar la FMC. Así que por eso os pido un poco de paciencia, ¿vale? Que vaya un poco despacito y que haga alguna pausa para mirar alguna cosilla que no se me escape y demás, ¿vale? Todo va con motivo de hacer las cosas medianamente en condiciones, ¿de acuerdo, chavales? En el tema de la FMC vamos a ver muy poquito, ¿vale? Porque como sabéis muchos de vosotros, es una FMC que se parece muchísimo a... Bueno, que es prácticamente idéntica al 737, mismo ordenador, pero es verdad que tiene alguna diferencia y algunos tips que he ido cogiendo, lo que me ha ido dando tiempo, lo que me he dado tiempo a coger apuntes y tal. Y, bueno, hay alguna cosilla que sí que es interesante y que les voy a enseñar y tal, ¿vale? Así que dicho esto, pues nada, vamos a empezar, ¿de acuerdo? Muy bien, chavales, pues como digo, estamos en un 777 de cargo, ¿vale? Es un avión de cargo y cambia alguna cosita, pero bueno, no mucho, no mucho, ¿de acuerdo? Así que nada, lo primero de todo es fijarse un poco en el overhead panel, ¿vale? El flujo del 777 es igual que el 737, el flujo, digamos el diagrama de flujo, de arriba a abajo, ¿vale? De arriba a abajo, de arriba a abajo, de arriba a abajo, de arriba a abajo. Bien, no voy a entrar en detalle, primero por desconocimiento, ¿vale? Desconocimiento, digamos, en detalle, ¿vale? Es verdad que más o menos ya sé cómo va cada cosa, pero para explicarlo todo en profundidad, intentaré, intentaré hacer como en el 737, ¿vale? Vídeos específicos para cada sistema y demás, ¿vale? Sobre todo el tema eléctrico, que es más complejillo, el tema hidráulico y el tema de aire acondicionado y personalización, ¿vale? Así además ya vais viendo qué es cada panel, ¿vale? Recalcamos el panel eléctrico, como comentaba, recalcamos aquí el panel hidráulico, ¿de acuerdo? El panel de luces, el apartado de los starters, de los engines y demás, el cargo fire y tal. Aquí tenemos, para destacar, las bombas de combustible, ¿vale? El fuel y tal. Aquí tenemos ya el air conditioning kit y el presurization, ¿vale? Es decir, el apartado de aire acondicionado y presurización, ¿vale? Muy importante, ¿vale? Estos dos sistemas para mí, este de aquí. Sobre todo este más complejo y luego este, ¿vale? Eléctrico hidráulico. Así que nada, comenzamos. Lo primero de todo, de todo, de todo, es con el avión totalmente apagado y sin energizar en absoluto, ni batería ni nada. Es checar que el APU lo tenemos en OFF, ¿vale? Si os fijáis, fijaros, ¿vale? Vais a dar cuenta muy rápido que el flujo va siempre de arriba a abajo. El APU lo tenemos en OFF. Las external lights, las tenemos en OFF, ¿vale? External, ¿eh? Ojito, external, ¿vale? Landing, beacon, navigation, logo y wing, ¿de acuerdo? Beacon es la anticolisión. Runway turn off, lo tenemos en OFF. La attacks y la strobo en OFF, ¿de acuerdo? Después de eso, pasamos aquí abajo al panel principal, ¿vale? Y checamos. Landing gear abajo, ¿vale? Tren abajo y bloqueado. Flaps, ¿vale? Totalmente en UP. Bueno, voy a ponerlo para que lo veáis bien en este lado, si ve mejor. ¿Vale? Flaps en UP. Muy importante porque si el flaps está en cualquier posición que no sea UP, ¿vale? No es tan simple como, venga, pues para arriba ya está, ¿no? Hay que ver por qué esa palanca de flaps, ¿vale? Por qué esta palanca de flaps no está correctamente replegada, ¿vale? Es muy, muy importante. Y en esto hacen mucho inciso, ¿vale? Hay que investigar por qué. Realmente esto es simulación, pero bueno, yo lo comento como curiosidad. Vale, Speed Brake, ¿de acuerdo? Abajo, ¿vale? Speed Brake abajo. Bien, perfecto. La palanca del trotter, tanto reversa abajo como palanca de gases, ¿vale? Abajo. Full Control Switches en Cut-Off, ¿de acuerdo? Y Parking Brake Set. ¿De acuerdo? Hasta aquí la primera parte. Os habéis fijado que el flujo va de arriba, ¿vale? A APU, External Light, Tren de Aterrizaje, Flaps, Spoiler, Pitch Dream. Palanca de gases. El Fuel Control Switches en Cut-Off. Y el Parking Brake, ¿vale? Como os fijáis, va totalmente flujo, ¿vale? Y por último, el TICAS en Stand-By, ¿de acuerdo? TICAS en Stand-By. Aunque no tengamos el avión energizado, ya se puede comprobar que el TICAS no está aquí en TARA. O está aquí, vale, para tierra. No, no. Está abajo en Stand-By, ¿de acuerdo? Así que nada. El siguiente paso es subir al Overhead Panel e ir mirando ya cositas, ¿vale? Lo primero de todo va a ser ya energizar el avión, ¿vale? Vamos a poner la batería, vamos a ir al... Vamos a dejar presionado el botón de menú de la CMC. Lo tenemos. FS Action. Grand Connection. Aquí podéis seleccionar en el 2 izquierda, podéis... Para 1 o 2, ¿vale? En este caso yo 2. Y vamos a conectarlo, ¿vale? En el siguiente, en 3 izquierdo, vamos a poner conectarlo, ¿vale? En rojo. Y ya, en principio, aquí veis la... La principal, la Primary External Power, la tenemos Available. Y la secundaria Available. Así que las conectamos, ¿de acuerdo? Después de esto, bueno, el avión lo que va a hacer es que... Bueno, vamos a esperar a que los sistemas lleguen... Acabe de llegar a corriente alterna. Los sistemas se inicialicen y demás. Podemos ver, por ejemplo, aquí en la parte de los llevar de vuelo... Cómo quedan 81 segundos, 80 segundos, ¿vale? Para que se... Precisamente minuto y medio para que se inicialice, ¿vale? El sistema, veis, ya empieza a cobrar vida ciertos paneles. Y, de momento, aquí no tenemos nada porque aún no hemos conectado el Adilu, ¿de acuerdo? Mientras tanto, chavales, podemos ir conectando la luz de navegación, ¿vale? Estamos en el avión, el avión está energizado, así que conectamos la luz de navegación. Bien, es momento de volver al panel superior y checar que los packs están en off, el derecho y el izquierdo, ¿de acuerdo? Y que el Recirculation Fans, ¿vale? Aquí hacen inciso de que se pueda apagar perfectamente. ¿Por qué? Porque permite que... Permita operar con el Recirculation Fan apagado, permite operar a la Estrena Ground Power más eficientemente, ¿vale? La conectaremos cuando quitemos la Estrena Ground Power, ¿vale? Cuando ya tenemos de APU, ¿vale? De la Auxiliar Power Unit, ¿de acuerdo? Vale, estamos estimulando un momentito. Vale, vamos a conectar la unidad de aire acondicionado, ¿de acuerdo? Vamos aquí a F-Session de nuevo. Aquí ha ganado un Conexion. Y vamos a conectar la unidad de aire acondicionado, ¿de acuerdo? Muy bien. Vale, es momento, chavales, de conectar el ADIRU, el Air Data Inertial Referring Unit. Así que vamos a conectarlo. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a volver a bajar aquí al panel principal. Y vamos a ver cositas en el AICAR, ¿vale? Mientras... Ahí lo tenemos. Bien. Esto quiere decir... Ah, un poquito de zoom para que lo veáis bien. Esto quiere decir... Lower Control, ¿vale? Y por defecto siempre va a estar aquí, ¿vale? Y esto quiere decir que todo lo que vayamos tocando por aquí... Se va a reflejar aquí abajo, ¿vale? En el Lower Control, como su nombre indica. Esto es el Left Inboard... Esto es el Left Inboard, ¿vale? Es decir, este panel. Y esto es el... Perdonad, el Right Inboard, ¿vale? Este de aquí. El Navigation Tanket First Official. Bien, vamos a checar aquí el Quantity, ¿vale? 26. Perfecto. Y aquí... Vamos a dar aquí a Stat. Y aquí hay que comprobar varias cositas. ¿De acuerdo? Lo primero... Vale, esta veis como se van chequeando sistemas. El tema del hidráulico, ¿de acuerdo? La presión está perfecta. Cerca de uno... Perdonad, el Quantity, perdonad. Quantity cerca de uno está perfecto. La presión es baja, porque no tenemos hidráulico. El APU está en blank. Es decir, blank es invisible en inglés. No tenemos APU running, con lo cual, pues, obviamente está en blanco, ¿vale? Está transparente. Y el oxígeno, ¿vale? Esta presión es idónea. Tenía por ahí apuntado el número, pero no estoy seguro si el número que apunte es correcto, con lo cual no lo digo. Pero sé que este valor es perfecto, ¿vale? Bien. Ya podemos ver aquí como el ADIRU, ¿veis? Aquí veis que el tiempo para alinear aquí lo podéis ir viendo, ¿vale? Son siete minutos... Siete minutos. Vale, chavales. Vale, pues, vamos a subir al panel, al panel del hidráulico, ¿de acuerdo? Y... Va, epa. Vamos a dejarlo ahí, perfecto. Vamos a dar un poquito de zoom para que lo veáis bien. Aquí le cua. Tengo que configurar las cámaras, porque como tengo el APA 737, aún no he configurado la del 777. Vale, importante. En el C1 y el C2, ¿vale? El Primary Hydraulic Este System, en el C1 y el C2, esto tiene que estar, ¿vale? En off y es normal que salga el fault, ¿vale? Así, tal cual, está perfecto. Lo mismo tiene que pasar, ¿vale? Con el tema de las demand, ¿vale? Las de aquí abajo, las cuatro, ¿vale? Drahulicos del demand. Tienen que estar las cuatro en off, ¿vale? Y estas dos de aquí en off, ¿vale? Muy importante checar estas dos y estas cuatro de aquí, ¿vale? Bien. A la hora de poner los hidráulicos no es on, 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 on. Auto, 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 auto. Es así, pero requiere una secuencia, ¿vale? ¿Por qué? Para prevenir la transferencia de fluido entre los diferentes sistemas, lo que se hace es que primero se va a hacer a poner este en auto, ¿de acuerdo? El siguiente sería este, el siguiente sería este, el siguiente sería este, este, este y por último los motores, ¿de acuerdo? Quedaros con la copla, ¿vale? Voy a volver a ponerlo. Vamos a esperar. Ahí. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, ¿vale? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ¿vale? De este no se toca de momento para nada, ¿de acuerdo? Se puede dejar así ya o ahora mismo yo lo voy a quitar, ¿vale? Porque el procedimiento dice que de momento no hace falta, ¿vale? Muy bien, chavales. Lo siguiente sería subir, 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 ¿vale? Vamos a hacer, a ver si se puede hacer correctamente. Hay que ir al upper overhead panel, ¿vale? El upper overhead panel está por encima de los circuit blades, que son estos, los cuales no están simulados. Y hay que comprobar aquí, ahí, que las guardas están puestas todas y que las luces están todas extinguidas, ¿vale? ¿Veis? Que aquí no hay ninguna luz. Y aquí, ¿vale? Aquí se puede hacer, aquí está el test del cockpit voice recorder, ¿vale? Aquí lo tenéis. Epa. Aquí lo que hace es que nos dice, eh... Equilicua. Ahí estaría perfecto, ¿vale? ¿Veis que aquí hay una barra verde? Tiene que llegar hasta aquí, ¿vale? Como en good, ¿vale? Como que se escucha todo bien, ¿vale? Vamos a ver. ¿Veis? Llega ahí, ya está comprobado, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Por aquí, chavales? No, por aquí no. Aquí, Equilicua. Vamos a ver, vamos a ver. Por partes, por partes. No se me olvida nada. Vale, whipper, ¿vale? Whipper, off y off, ¿vale? Los dos en off, porque no hace falta. Lo siguiente sería muy, muy importante, los alternative flaps, ¿vale? Vamos a esta parte de aquí. Y checamos que los alternative flaps está la guarda puesta, ¿vale? Que no está puesto el alternativo, el alt, ¿vale? Y el tema de aquí en off, ¿vale? Esto funciona de manera eléctrica, ¿de acuerdo? Es decir, en caso de fallo hidráulico, podríamos retraer, ¿vale? Esto es retract y esto es extend, ¿vale? Retraer y extender de manera eléctrica, ¿de acuerdo? La posición de los flaps. Me parece que leí entender que esto hasta 20, ¿vale? Es decir, de esta forma, de esta manera, replegar los flaps o extender los flaps de esta manera, se puede hasta 20, ¿vale? Pero no estoy muy seguro. Vale, vamos a de nuevo aquí. Y es hora de poner el parking brake, ¿vale? Bueno, parking brake ya está set, ¿vale? Parking brake y set. Perfecto. Vale, chavales. Es momento de volver a ir al panel superior, ¿de acuerdo? Ir mirando cositas. Bien, con el Adiruun, seguimos por aquí el flujo. El Trash Asim Comp. Es una especie de compensación automática que hace el avión, por ejemplo, en un fallo de motor, ¿vale? Va relacionado con el Flyby Wear del avión, en este caso. ¿De acuerdo? Y lo que hace, por ejemplo, eso, con un engine out y tal, es una compensación que hace y tal. Lo que pasa es, como digo, hasta aquí. O sea, no... Realmente no es exactamente la función que tiene. Sé que está relacionado con lo que acabo de decir, pero no estoy seguro, ¿vale? Hasta que no sepa a ciencia cierta no diré nada más. Vale, los Primary Flight Computers, estos, tienen que estar en auto, ¿de acuerdo? Y creo que aquí, creo que de esto tampoco cogí nada así, así que me quedase muy claro. Vale, eh... Pa, 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 no, eso sí, nada, normal y guarda, la guarda puesta. Luego aquí abajo, ya pasamos por aquí abajo, aquí tendréis el Life Pass It vosotros, ¿vale? Esto, como es un avión de cargo, no lo tiene. Todo lo hace nada con el tema de asientos de pasajeros y demás. Y luego está el Cabin Utility, ¿vale? Que esto es lo que, bueno, es el tema del Ground Service Bus, del Cali y tal. Esto tiene que estar en on, ¿vale? Estos tres en on, ¿vale? Cabin, batería, ya pujen en on, ¿vale? Aunque no esté funcionando, aunque la APU esté shutdown, ¿vale? Está apagada, ¿vale? La pujen tiene que estar en on. Luego pasamos ya a los Bus TIE, ¿vale? Los Bus TIE, pues son los Breaker, ¿vale? Los Breaker que el sistema eléctrico proporciona la corriente alterna. Son sistemas independientes, ¿de acuerdo? Para cada sistema, cada bus, cada... Sí, cada bus se carga de un sistema. Y, bueno, básicamente es eso, ¿vale? Con corriente alterna, ¿de acuerdo? Después tenemos aquí el tema del generador izquierdo y generador derecho, ¿vale? Esto cuando los motores estén encendidos, tiene que estar en on, ¿vale? Tiene que estar en on. En el momento que los motores estén encendidos, va a tirar de los generadores los motores, ¿de acuerdo? El Backup Gen, esto lo que hace es que... A ver cómo, para hacerlo así rápido y tal... Cada motor tiene su propio Backup, ¿vale? Su propio generador de Backup, por así decirlo. Que básicamente lo que puede hacer es suplir a los Buses, ¿vale? A los Bases, ¿de acuerdo? Para proporcionarnos corriente alterna, ¿vale? Cada bus, ¿vale? Cada bus genera corriente alterna al sistema, ¿vale? El bus izquierdo para acá y el bus derecho para acá. Esto en caso de emergencia, en caso de Backup, ¿vale? Hacer un Backup o lo que sea, o resetear. ¿De acuerdo? Esto se mantiene iluminado hasta que los motores estén encendidos. ¿De acuerdo? Y el Drive igual, ¿vale? Los Drive tienen que estar, ¿vale? Ahí. Y con la guarda puesta. Perfecto, subimos para arriba. Cruces de emergencia obviamente armadas, ¿de acuerdo? El servicio de artefono off, es decir, independiente, ¿vale? Independiente de cada force officer y el piloto, ¿de acuerdo? Independiente para hablar con la tripulación de vuelo o con la de tierra, ¿vale? El este del Oxygen tiene que estar con la guarda puesta. Normal, ¿vale? Porque si estuviera en on, básicamente las máscaras de oxígeno estarían... Se caerían, ¿vale? Sí, se caerían de la parte de arriba, coño. Es que no sé cómo explicarlo bien. Vale, el Winded Heat tiene que estar en on, los cuatro en on, ¿vale? Ya sabéis lo de la calefacción de... Bueno, el calefactor de cada ventana, resistencias eléctricas. Y seguimos bajando. El Ram Air Turbine, esto es una cosa muy curiosa. Pero tiene muchos aviones. Es un generador que nos va a proporcionar energía hidráulica y eléctrica, ¿de acuerdo? Así como... Sí, para los Primary Flight Control también, ¿de acuerdo? Esta turbina... Fijaos, esta turbina... Va a salir de aquí, ¿vale? Voy a hacerlo, para que lo veáis. ¿Lo veis? Ahí lo tenéis, ¿vale? La turbinita esta. Mide ciento y pico centímetros. Un metro, ¿vale? Un metro. Un metro y algo, ¿de acuerdo? Ahí lo tenéis. De ahí sale. Ahora lo que no tengo es... No sé cómo volver a guardarla. No sé, bueno, ya lo miraré, no os preocupéis. Vale, seguimos para abajo. En este caso tenemos lo típico, ¿no? Los Mocking y tal. Esto como queráis yo, esto en on. Y los Sheetbells, pues en off, ¿vale? Porque aún no hemos hecho refueling. Continuamos. Bueno, como sabéis, estas luces son... Estas de aquí son luces... Las luces de aquí de cabina, ¿vale? Iluminación de cabina, oveje de panel y demás, ¿vale? Esto por el caso de tormenta. Y esta es la dome, ¿vale? La dome. Seguimos, seguimos por aquí arriba. Vamos a seguir por arriba, ¿vale? Por aquí arriba. Test de fuego, ¿vale? Para los compartimentos de bodega principal, izquierdo y derecho y demás. Y para el apu, ¿vale? Aquí el apu, para el apu, ¿de acuerdo? Esto tiene que estar con la guarda puesta, ¿de acuerdo? Y nada, con la guarda puesta. Y esto en blanco, ¿vale? Invisible. Apagado. Sin luces. Vale, engine mode, en normal, ¿vale? Aquí se podría poner... Se podría apagar, pero esto tiene que ser... Esto se llama... A ver, un segundito, chavales. Electronic... ¿Cómo era esto, macho? A ver si os lo digo, os lo digo. Electronic engine control, ¿vale? Tiene que estar con la guarda puesta y en normal, ¿vale? Los starter, como ven, no tienen continuous ignition. Porque esto lo que hace... Bueno, esto es automático. Aquí, ¿vale? El avión sabe... Bueno, es automático. Continuous y... El continuous ignition. Autostar en on, ¿de acuerdo? Podemos quitar, pero esto... Normal procedure lo requiere en on. El fuel jettings on. Esto es una cosa que no me interesa en nada, ¿vale? Pero cuando lo sepa, lo voy a explicar porque... Creo que es muy curioso, ¿vale? Es algo así como reducir el peso del avión haciendo esto y lo otro y para esto y lo otro. Bueno, en fin. Guarda puesta sin ninguna luz, ¿de acuerdo? Y esto tiene que estar aquí, ¿vale? Ni increase ni decrease. Aquí, ¿de acuerdo? El tema de las bombas de combustible... Tenemos la... Muy parecida al 737, ¿vale? Para el crossfit. Cerrándola porque esto es para encender. Aquí estarían abiertas, ¿vale? Pero de momento, pues ahora mismo no lo requieren. No una procedure. Y lo que hace es que una isolation... Una isolation, perdonad. Un aislamiento, ¿vale? Son válvulas de aislamiento, ¿vale? Para que no haya flujo de combustible entre el depósito derecho e izquierdo, ¿de acuerdo? No hace falta, cuando arranquemos el APU, no hace falta abrir ninguna bomba de la izquierda... Ninguna bomba izquierda, ya que el avión solo, ¿veis? La va a abrir, ¿vale? Automáticamente. Muy bien, pues continuamos. Las... Las bombas derecha e izquierda, pues en este caso tienen que estar ahora mismo en... En off, ¿vale? Tenemos presión hidráulica, pues esto está... Sin presión. Vale, presión. Baja presión. Antihielo. El antihielo es parecido al 737, en el sentido de que, aunque nosotros lo activemos, en tierra no va a funcionar, ¿de acuerdo? Acordaos que la win anti-ice, por ejemplo, en... Aunque la tengamos activada en tierra, en carrera de SP, que se va a desactivar, para aplicar máxima para todo el aire disponible, vaya a los motores. Y de momento, hasta aquí, ¿vale? Esto básicamente es automático. De manera manual lo podemos poner en o no en o, ¿vale? Pero en principio sería automático ahora mismo, ¿vale? En normal procedura, en automático. Luces externas. De momento, ahora mismo, únicamente nos hace falta la navegación. Por aquí nada más. Esto es un test, ¿de acuerdo? Para la dim, que da menos brillo. Y la otra, ¿vale? La otra mismo no sé ni cómo se pone. Pero bueno, tampoco, yo que sé, no es crucial, ¿vale? No, no sé. En fin, eso. Para hacer un test de luces, ¿de acuerdo? Seguimos para arriba. Bueno, chavales, pasamos con el Liquid Cooling, ¿de acuerdo? Que el cual tiene que estar en auto, ¿de acuerdo? Y esto tiene que estar tal cual, ¿vale? En normal y esto así, ¿vale? Guarda puesta y demás. El Flight Temperature, aquí vosotros tendréis el Flight Passenger Temperature, si no me equivoco, ¿vale? Si, bueno, si los que voláis con 777, 777 de pasajeros, ¿de acuerdo? Estacher de cargo, pues tiene, básicamente, pues las temperaturas de los compartimentos principales de bodega, ¿vale? En este caso el delantero, el forward y el after, el trasero, ¿vale? Normalmente va en auto, normalmente va en auto, ¿vale? Intenta, va siempre, el sistema va a intentar siempre, el sistema de aire acondicionado siempre va a intentar alcanzar 24 grados, ¿vale? Aquí lo podríamos mover hacia una de cold, ¿vale? Aquí en warm, ¿vale? WS warm, ¿vale? Y básicamente eso, ¿vale? Siempre va a estar jugando, aunque lo pongamos por aquí y por allá. Siempre va a intentar, el sistema siempre va a intentar alcanzar entre 18 y 24 grados, obviamente, Celsius, ¿de acuerdo? Hemos visto el tema del pack izquierdo y el derecho. Este sistema es muy interesante de ver, ¿vale? En profundidad, por eso digo que poco a poco, como me gustaría ir subiendo vídeos como en el 737, ¿vale? Hablando de cada sistema un poquito en concreto. Entonces una cosa muy curiosa, que estaba leyendo ahora, que no me acordaba. El Trin Air, ¿vale? Tiene que estar en on y la luz de fall tiene que estar extinguida, ¿vale? El Trin Air izquierdo y derecho, ¿sabéis lo que hace? Es cojonudo. Lo que hace es que nos va a mezclar aire caliente y aire frío, ¿vale? Para que el circuito de aire, ¿vale? Pues intenta alcanzar esa temperatura que acabo de comentar. Entonces, el aire caliente lo va a coger de los packs, ¿de acuerdo? Y el aire frío lo va a coger de la manifold. ¿Y por qué lo coge el aire caliente de los packs y el aire frío de la manifold? Bueno, pues eso lo iremos viendo, ¿vale? En sucesivos capítulos. Porque si me pongo ahora a ponerle esquemita y esto y lo otro, estamos aquí tres días, ¿vale? Pero bueno, que es curioso, ¿no? El pack, el izquierdo... Bueno, es una mezcla aire caliente y frío. El cual, el izquierdo lo coge del pack. El warm air lo coge del pack. Y el cold air lo coge... El aire frío lo coge de la manifold, ¿de acuerdo? Vale, chavales. Seguimos bajando por aquí, ¿vale? Por el... Pa, 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 pa... Y nos encontramos con los bleed air. Bleed air significa sangrado de aire, ¿vale? Esto es como la isolation valve. Son válvulas, ¿vale? Son válvulas que se abren y se cierran según lo... Según se demande, ¿vale? Esto es un circuito el cual es muy... Como digo, es muy guapo de ver, ¿vale? En esquema y tal y ya lo iremos viendo. Es un circuito. Entonces, tenemos la left, la izquierda, la central y la derecha, ¿vale? Son válvulas de aislamiento. Entonces, se pueden cerrar o se pueden poner en auto, ¿vale? Según demanda el sistema, ¿de acuerdo? Así que básicamente es eso. Seguimos. Por aquí, los engine bleed switches. Que tenemos aquí el izquierdo y el derecho. Vale, estará en off, ¿vale? Básicamente hasta que los motores estén encendidos. Ya sabéis, es parecido a esto, es parecido al 737. Cambian bastantes cosillas, pero bueno, al fin y al cabo, si os fijáis en el esquema en la cabeza. Si tenéis el esquema al 737, es muy, muy, muy parecido, ¿vale? Es verdad que cambian cositas, pero es parecido, es parecido. El tema del Apple Lead, ¿vale? El Apple Lead se deja en auto, ¿vale? Ahora mismo se debería cerrar. Para arrancar el Apple se debería cerrar. Pero el sistema ya en auto, o sea, es que es verdad que es muy automático este avión. Entonces, en el momento en que vayamos a arrancar el Apple, el sistema va a cerrar la válvula del Apple, ¿vale? El sangrado de aire del Apple lo va a cerrar, ¿vale? Para arrancar el Apple. Y cuando haga falta, lo va a abrir, ¿de acuerdo? O sea, lo va a abrir. O sea, que no... es así, es automático. Es automático. Seguimos bajando. Perfecto. Llegamos aquí a la presurización, ¿vale? Vale, la presurización tiene que estar en auto, el forward delantero. Son dos válvulas, ¿vale? Outflow valve, ¿vale? Son dos válvulas bastante grandotas. En la parte de la barriga del avión, parte izquierda, derecha y tal. Ahí por ahí hay dos válvulas bastante grandes que se van cerrando y abriendo según vaya demandando, ¿vale? Va muy ligado con el diferencial de presurización. El panelcito ese que veíamos, 737, que se ve ahí la agujita y tal, pues ese diferencial de presurización. Y eso se va demandando y las válvulas, según se demande, las válvulas van abriendo y cerrando dependiendo de la presión que tengamos en cabina dependiendo de la presión que haya en el exterior, ¿vale? Siempre va equilibrando. Por eso está... se pone en auto y ella sola se va regulando. ¿Se puede poner manual? Por supuesto. Vamos en manual y aquí podemos abrir y cerrar, ¿vale? Abrir y cerrar. ¿De acuerdo? Pero normal procedure en auto. Y lo mismo, ¿vale? Para el landing attitude se puede incrementar y decrease, increase, ¿vale? Pero en este caso... En este caso se pone en auto, ¿vale? 11 PSI. Los whippers, bueno, whippers off. Muy bien, chavales. Pues en este punto, digamos que en el pre-flight, ¿vale? El proceso del pre-flight estaría acabado en el panel superior, ¿vale? Estaría acabado. Muy bien, chavales. Pues ya habría acabado la parte del overhead panel y ahora lo que vamos a hacer es ya escuchar el metal, ¿de acuerdo? Y ya ir tocando, haciendo un pequeño flujo de aquí, ¿vale? Seguiremos por aquí, ¿vale? Por aquí, por aquí. Todo esto lo comprometemos un poco. Y ya bajaremos, ¿de acuerdo? Más o menos, sí, ver un poquito ya el MCP y tal y cual. Y ya simplemente pues empezar ya con la ruta. Para ya empezar luego ya después a preparar el overhead panel para el before start, ¿vale? Así que lo primero es escuchar el metal. Vamos a poner aquí el Active Sky y le damos aquí. 2.8 QNH 1.0.1.2 Advise on initial contact. Data, Echo, Golf, Papa, Fox. Ay, perdona chavales, sé que se sube bastante el volumen con el Active Sky. Vale, pues tenemos 0.62 a 12 nudos. Bueno, lo que me temía, vamos a salir por la pista 0.5, ¿vale? La cual nos pilla, pues... Es esa de ahí, ¿vale? Nos pilla aquí, ¿vale? Salimos hacia, digamos, el noreste, ¿de acuerdo? Hacia el noreste. Estamos ubicados aquí. ¿De acuerdo? Hacia, salimos por aquí por la 0.5 y bajamos por aquí, ¿vale? Eso más o menos para que os hagáis una ligerita idea. Eh, tenemos viento... O sea, Sky Clear, ¿vale? Visibilidad más de 10 millas. 13 grados. 8.0.1.1.0.1.2. Con lo cual ya vamos a estos pascales. Y ajustamos el metal, ¿vale? 1.0.1.2. También lo podemos poner aquí en estos pascales. ¿Vale? 1.0.1.2. Y también en el First Official. Eh... 1.0. No. A ver. Ah. Ahí. Madre de Dios. Lo que ha costado. Vale, quítalo de metros, sí. Vale, pues nada. Pues eso. Empezaría un flujo desde aquí, ¿vale? Checando el oxígeno. Tiene tres posiciones. Eh... Ahí veis la posición normal. 100% emergencia, ¿vale? Eh... Nosotros lo vamos a dejar en normal. Ahí lo tenemos. Y... Hacemos un test de oxígeno. Eh... Vale, seguimos por aquí. Y la parte esta de los heaters, ¿vale? Y el tema de navegación, display, control, switch y el irratactitude. No me acaba de enterar muy bien, ¿vale? Por lo tanto, voy a esperar a enterarme del todo y comentarlo un poquito, ¿vale? Estos serían los... Los... Eh... La iluminación de cabina, ¿vale? Pero ya nuestro panel principal, ¿vale? En este caso sería... Pues toda esta parte de aquí, ¿vale? Hasta por aquí. Eh... Luego tenemos otro switch, ¿vale? Que voy a quitar un momento el... El... Spoiler para que lo veáis. Es este de aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero bueno, como veis, simplemente asegurados de que esto está tal cual, blank, ¿vale? Y ya está. Vamos a volver a bajar los... Spoiler. Muy bien, continuamos por aquí. El import display tenemos dos. Una aquí el capitán y otro tiene el primer oficial. Básicamente, eh... Bueno, pasa que esto, el primer oficial, ahí tenemos... Tenemos otra posición... Otra... Otro switch. Otro knob que es... FMC, ¿vale? En este caso tiene que estar en auto. Lo checamos. El import display ya sabéis que es para... Como 737, ¿vale? Parecido para ir pasando... Si se nos queda... Se nos va bajo un display, ¿vale? Por lo que sea ese fundo o cualquier cosa, pues podemos ir... Ir cambiando, ¿vale? La posición normal sería entre este rango. Lo veis aquí, ¿vale? Entre este rango y este rango. Posición normal, ¿vale? Y luego, como digo, se puede ir pasando entre diversos... Se pueden ir pasando jugando con los diversos paneles, ¿vale? Como digo, en caso de que nos falle un display, se nos funda, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? O lo veamos bien, lo que sea. Vale, el tema del EFIS. Aquí ya se puede seleccionar para subirlo... Para ver algún board, ¿vale? En este caso no sé cuál tengo puesto, el que viene por defecto. Luego ya miraremos un poco el FMC para... Para sintonizar algún board con algún curse y demás, ¿vale? Eso lo dejamos para luego. Ya hemos hecho el de estos pascales. El tema este es mejor para el approach, ¿vale? El radio y el barómetro vamos a... Esto lo vamos a poner en 10, ¿vale? Para el despegue. El capitán en los despegue se hace un procedimiento que es el siguiente. Se suele hacer, que es... Aquí llevaremos la FMC, luego lo veremos, pero bueno, ya lo comento rápido. Aquí llevaremos la ventana del takeoff, el first official las legs y nosotros llevaremos el weather y el primer oficial el terrain, ¿de acuerdo? Así que esto, bueno, es así. Los fly directos los podemos ir poniendo, uno y... No. A ver, que estoy un poco tonto hoy. Aquí lo tenemos, ¿vale? Perfecto. Aquí, básicamente, checar. De momento no tenemos nada para configurar el MCP, simplemente checar que el autopilot está afuera. O sea, está desconectado. El autopilot de Usengay lo tenemos arriba, lo tenemos bien puesto, ¿vale? Esto es para cambiar el modo de navegación entre track y heading, curso y heading, vertical speed y tal y cual. Esto, por ejemplo, para ir a un nivel de vuelo rápido, ¿vale? Un nivel de vuelo rápido, pues esto cambiaréis entre 1000 en 1000 y aquí, pues sería como 737 o el Airbus, ¿no? Creo que tiene también esto. Pues eso. Por aquí, me parece que... A ver, dame un segundito. Ah, sí, se me olvidaba. Estaba aquí leyendo un poquillo. Vamos a poner ya, para ver una cosita, vamos a poner ya, vamos a alinear el avión, que ya tenemos el base. Tiempo para alinear nada. Ya está, ya se puede, ya está listo. Así que vamos al posinit. Vamos a poner Eco, Golf, Papa, Foxtrot, ¿vale? Y estamos en la puerta número 3-0, ¿vale? En la puerta heavy 3-0. Aunque no le funciona para variar, el GSX cuando no le da la gana, no le da la gana. Esto es una puerta heavy, no me lo deja usar. No tengo ni idea por qué. No, 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 no sé. Así que nada, nos quedaremos sin usar el GSX y haremos el pushback con el de PMDG y ya está. Es que es lo que hay, ya sabéis que el GSX se pone a veces tonto y no coge las puertas. Vale, pues esto lo quería hacer, básicamente, ahora ya empezaremos a meternos con la FMC. Básicamente lo quería hacer porque hay que comprobar los headings, ¿vale? Hay seis formas de mirar el heading. En este caso serían dos aquí, es decir, una aquí, ¿vale? 2-5-7, otra aquí, 2-5-7, el compás, la brújula, ¿vale? Magnética, aquí, el instrumento auxiliar de vuelo, la cuerda ahí abajo y luego ya, pues en el first official, ¿vale? Son seis, ¿vale? O sea, serían cuatro, dos y dos en los import, ¿vale? Dos y dos, auxiliar de vuelo, ¿vale? Serían cinco y compás magnético, ¿vale? Aquí seis, brújula magnética. Perfecto, ya que estamos viendo el heading, como de curiosidad, ¿vale? Podemos poner, veis que pone aquí true, ¿vale? Y cambiando aquí magnético, ¿vale? Lo veis ahí que como, como, veis va cambiando eso, lo cambia ahí arriba, ¿vale? Pero bueno, esto tiene que estar en normal, ¿de acuerdo? A ver, que sigo mirando un poquito. Ah, sí, ahora tenemos que ir pasando por aquí, ¿de acuerdo? Veis que como vamos haciendo el flujo, en forma del arcoiris, por así decirlo. Esto es el Grand Proximity, el OVR de este que veis aquí todo el rato, OVR, OVR, OVR. ¿Vale? Significa OVR, ¿vale? Y OVR en inglés es anular. Esto es para anular las señales acústicas, ¿vale? Pues para desinhibir el Grand Proximity, los flaps, el gear, el terrain, ¿vale? Esto es para anular el lock train, el gear train lever, la palanca de tren. El Alternative Gear lo tenemos que tener normal, con la guarda puesta, los autobreaks. Ya los podemos poner en RTO, esto ya lo hemos checado, ¿de acuerdo? Y creo que queda poco más ya por aquí. Alternative Gear, autobreaks, FMC auto. Sí, FMC auto lo tenemos aquí, lo que hemos mirado ahora, ¿vale? Esto de aquí. Vamos a la ICANN y miramos lo que está en AMBAR. Ah, vale, sí, hay que hacer una comprobación, ¿vale? De lo que tenemos en AMBAR y ver por qué. El hidráulico es normal, que lo tenemos, no hay presión, no lo tenemos activado, los motores están apagados, el TICAP está en stand-by, el landing attitude no está calibrado, no está configurado, el brake source es lo que tenemos aquí. Ahí, ¿vale? Es normal que esté así ahora. Luego no debería estar así, en el sentido de que cuando tengamos presión hidráulica. ¿Qué más por aquí? Y, vale, las bombas de combustible, obviamente, izquierdo y derecho, lo que hemos comentado antes, las tenemos en off las dos. Autobreaks RTO, esto lo tenemos ya todo bien configurado, ¿vale? Todo lo que está en blanco, parking brake set, ahora mismo está todo perfecto aquí, ¿de acuerdo? Y me parece que de momento entonces, vale, sería ya pasar al checklist, ¿vale? Vamos a ir aquí, vamos a poner aquí checklist, ¿de acuerdo? Y bueno, por un sistema lógico, pues el avión ya sabe que el parking brake está puesto y los full control switch y lo tenemos en cat-top, ¿vale? El oxygen lo hemos testado, el flight instrument lo acabamos de ver, ¿vale? El flight instrument, el heading, lo hemos comprobado, que están todos correctos. Y el altímetro lo acabamos de calibrar, one zero, one two, ¿de acuerdo? Así que pre-flight checklist completed. Recomiendan hacer aquí un reseteo, bueno, ya se me ha ido, pero bueno, lo diré aquí, ¿vale? En reset, le podéis poner aquí a reset, reset all, ¿vale? Y comenzar desde el principio, ¿vale? Cuando veáis que, por lo que sea, pues está mal configurado lo que sea, ¿de acuerdo? Aquí empieza desde el principio, ¿vale? Vale, checklist, pre-flight checklist, completed. Muy bien, chavales, ahora lo que voy a hacer es empezar a configurar la FMC en el sentido de que, en el sentido de ruta y todo esto, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es una pausa y básicamente volveré a grabar, ¿vale? Para explicar cosillas que a lo mejor no sepáis o lo que sea, ¿vale? Pero todo lo que no grabe es porque ya estáis cansados de verlo, ¿de acuerdo? Muy bien, chavales, una vez terminada la ruta, le dais RT Copy, ¿vale? ¿Veis? Y se habrá copiado a la segunda FMC, ¿vale? Completada. Y me parece que también la que tenemos en el pedestal. Bueno, chavales, una vez copiada la ruta, vamos aquí a ya inifref, ¿de acuerdo? Bueno, perfinit. Vamos a hacer una cosita. El 0 full weight ya lo saca, como sabéis, con 737 automáticamente. Vale, dejáis un momentito que mire la reserva, que nos piden 6.900 kilos de reserva para llegar a Madrid, al alternativo, bueno, esperas y demás. Eh, crucero vamos a solicitar 370, ¿me acuerdo? Lo podéis poner en nivel de vuelo en miles. El coxinder vamos a poner muy bajito, 10, ¿vale? Vale, aquí tenemos ya, estamos en el perfil, y es muy parecido, ¿vale? Esto es para el takeoff, ya muy parecido al 737. Y nos está dando un N1 de 91.5. A ver, un segundito. ¿Es, eran cuántos grados? Vamos a ver, computamos. 44. Vale, perfecto. Takeoff LAPS 5. Vale, chavales, a la hora de la página de takeoff, esto es una cosa que no aparece en el 737. Aquí nos está mostrando el gross weight, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que poner el takeoff gross weight, es decir, este peso restándole el del taxi. ¿Vale? En el taxi, según mi Topcat, me está diciendo que vamos a quemar en el taxi 300 kilos de combustible. ¿De acuerdo? 300 kilos. Por lo tanto, vamos a poner aquí 200... Perdonad, 221.4, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos. 221.4. Vale, Refrain Speed, sí. Vamos a poner ya para ahora V1, V2, Rotate y B2. ¿De acuerdo? Así que quedados con la copla. Aquí hay que restarle los kilos que vayamos a consumir en el taxi. Vale, chavales, ya sabéis que el FMC esta no tiene ni Climb, ni CRZ, crucero y descenso. Todo va calculado aquí, ¿vale? En sus distintas páginas. Esta sería para el tema del Climb, del ascenso, lo veis aquí. Si tenemos alguna restricción, que según carta no tenemos. ¿De acuerdo? Unica hasta 530 pies mínimos y tal, pero no tenemos. ¿Veis? Ya podemos levantarnos aquí a 250 nudos. Y no tendríamos. De tal manera se habrá que checar, como siempre, con las cartas. Si tuviéramos alguna velocidad, algún límite de velocidad en algún punto de la salida. En este caso no lo tenemos. ¿Vale? Nuestra salida acaba aquí en Lusif. ¿Vale? Serían 8400 pies que es lo que vamos a poner ahora en el NCP. ¿Vale? De la altitud inicial. 8400. ¿Vale? Como comentaba, entonces aquí no tenemos restricción. ¿De acuerdo? Esto sería el caso del Engine Out. Ay. Morrar. Morrar de momento nada. ¿Vale? La segunda página sería para crucero. Y la tercera página sería para descenso. ¿Vale? En el VNAF. Ahí lo tenemos. En el VNAF. Vamos a ver aquí. Hay que poner la Transition Altitude. Que si no recuerdo mal. Aquí en Glasgow. Son. 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 Lo tenía yo por aquí en la carta. 6000 pies. Sí. Vale. ¿Vale? Lo ponemos. ¿Vale? Transition Altitude. 6000 pies. ¿De acuerdo? A esta altitud se nos resaltará en el Navigation Display. En el PFD, perdonad. Se nos resaltará que calibremos el QNH ya estándar. Vale. Y ahora un truquito. Que la verdad que me resultó muy curioso. A veces se usa. ¿Vale? Y es que pone la MSA aquí en el fix. 3000 pies. ¿Vale? 4 millas. Es decir. ¿Veis? Aquí la MSA. Joder. Es que tenemos aquí un jaleo de... A ver. Que le veamos a... No sé si lo marca aquí. Ahí veis los 3000 pies. ¿Vale? Es decir. En caso de fallo motor. Ahí tenemos el recordatorio de la MSA. ¿De acuerdo? En este caso. Estaría perfecto. Porque volamos hacia el sur. Y la MSA. La mínima. La tenemos hacia el sur. ¿Vale? 3000 pies. Entonces. Usan esto de poner aquí el fix. ¿Vale? 3000 pies. Así que es curioso. Vale. Ya hemos copiado la ruta al segundo FMC. Ahora tendríamos que checar los datos que hemos metido a la FMC en el PFD. ¿De acuerdo? Es decir. Iríamos aquí y veríamos... Bueno. Primero sería configurar el autopilot. Autopilot. ¿De acuerdo? Que no se nos olvide. Así que vamos a poner aquí... Inif rev. Vamos a poner entonces aquí... Inif rev. Tras limit. Take off. Vamos a ir poniendo ya las cositas por aquí. Ya tenemos los datos. ¿De acuerdo? Sería en principio... 1.50. Ahora vamos a configurar el BOR. ¿Vale? La salida. Ahora os digo. 1.50 aquí la V2. Esto es igual que... Bueno. Pues gen 737. 0.51. ¿Vale? Rumbo de pista. Altitud inicial. Vamos a poner lo que habíamos dicho. Final de la salida. Unos... Pues 8.000... 8.500 más o menos. 4.5. Perfecto. ¿Vale? El NCP ahora mismo está ya configurado. Y ahora sí. Veríamos aquí que tenemos 1.50 V2. Take off. Warround. Take off. Warround. 8.500 pies. ¿Vale? La altitud en pies. La podríamos checar con la carta. 1.0. 1.2. ¿De acuerdo? La velocidad. Ground speed 0. Los heading. Vale. Todo correcto. Lo que vamos a hacer ahora voy a ser... Va a ser... Va a ser... Va a ser... Va a ser mirar el... El BOR. Vamos a salir... No vamos a poner el... El BOR de Glasgow. Sino vamos a meter uno de salida. Vale chavales. Vamos aquí ahora al up radio. ¿Vale? Vamos a pillar el 115.4. Que es aquí el BOR de Glasgow. 115.4. Y 115. ¿Veis que ya lo nos está pillando? ¿Lo veis? Ahí como... 115.4. El radial es el 0.5.4. Vamos a poner radial 0.5.4. Y 0.5.4. ¿De acuerdo? Bien. Este es el radial de salida. En caso de fallo motor vamos a... Vamos a... Vamos a sobrevolar el BOR de Glasgow. Bu, 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 bu. Y ya esperamos a que ATC nos diga algún punto o lo que sea. ¿De acuerdo? Para volver a entrar al localizador de la 0.5. Bien. Pues sería nada. Básicamente ya momento de... Empezar ya con... Con la preparación del... Ahora aquí como digo se pondría... Aquí se pondría el... Take off. ¿Vale? Aquí el take off. Y aquí se pondría las legs. ¿Vale? Que creo que están puestas ya. Correcto. Vale chavales. Pues sería el momento de hacer ahora mismo ya el pre-flight checklist. Vamos a late cast. Damos aquí a checklist. Aquí abajo a la izquierda. Y vamos a el lío. ¿Vale? Vale. Enzipi V2. One, five, zero. ¿De acuerdo? V2, one, five, zero. Heading one, five, five. One, an altitude. Initial climb. H8, uh... 8,500 feet. ¿De acuerdo? Así que... Check. Take off speed. V1, 1, 3. HBR, 1, 4, 2. Eh... And V2, 1, 5, zero. Zero pre-flight is completed. Trim lo tenemos en 3,75. ¿Vale? Unidades. Ahí lo tenéis. Establation trim. Perfecto. Taising take off pre-flight lo tenemos complete. ¿Vale? Así que ahora vamos a darle a la beacon. Vamos ya a poner la beacon en on. Y ya vamos a preparar la cabina. El overhead panel para requerir pushback. Muy bien. Pues con el NCP configurado vamos al overhead panel. Y vamos ya con el hidráulico. ¿Vale? Empezamos por aquí. Vamos a que la luz se extinga. Perfecto. C1 y C2. Vamos a esperar. Ya sabéis, para evitar transferencia de fluidos entre un sistema y otro. Perfecto. Perfecto. La siguiente. Perfecto. Y por último las dos del medio del sistema, del demand system. ¿Vale? Muy bien. Después de esto vamos a bombas de combustible. Vamos a poner las dos. Y vamos a ir cargando la pull. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Perfecto. Vamos cargando la pull. El anti-collision está on. ¿De acuerdo? Y vamos a quitar ya ahora en un momentito. Cuando tengamos a pull disponible vamos a bajar aquí. ¿Vale? Vamos a... Vamos de nuevo aquí. ¿De acuerdo? Para que veáis una cosita. Vamos aquí a stat. Y ya vemos como vale el apu para cuando esté disponible. ¿Vale? Vamos a esperar a que esté disponible. ¿De acuerdo? El apu bleed está ahora mismo cerrado. ¿Vale? El apu bleed. El sangrado del apu. Me refiero. ¿Vale? Aunque lo tengamos en... Está en auto y el avión lo cierra. ¿Vale? La válvula la cierra. De aire desangrado. ¿Vale? Vamos a esperar. Vamos a ir quitando... Vamos aquí a FS Action. Vamos a Ground Connection. Vamos a quitar la unidad de aire acondicionado. Y vamos ahora sí ya a poner los packs en auto. ¿Vale? Los dos packs en auto. ¿Vale? Volvemos a... Volvemos a bajar hacia abajo. Muy bien. Vamos de nuevo aquí. ¿De acuerdo? Vamos a mirar la presión del hidráulico. Está correcto. ¿Vale? 3000, 3000, 3000. El apu funcionando perfectamente. Parámetros correctos. Y vamos a subir un momentito aquí. ¿Vale? Ahí. Apu running. ¿De acuerdo? Así que ahora sí que se puede ya. Vamos a quitar los calzas del avión. Y ya automáticamente se nos... Se nos van a remover. ¿Veis? Ya no tenemos disponibilidad en las external ground power. ¿Vale? External power. Vamos. Es lo que es lo mismo. Vale. Packs en auto. Vamos a hacer un recall. ¿Vale? Hacemos un recall. Hay una cosita. Hacemos un recall aquí. Vale. Engine fuera y ticas off. Lo he esperado. Así que de momento va todo correcto. Si pulsamos otra vez. Hacemos que desaparezca. ¿Vale? El recall. O sea que no se nos... No se nos resalte nada en pantalla ahora mismo. Vale. Pa, 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 pa. Vale. Paraburus weight. Vale. La barra verde esta. ¿Vale? La coge. Esta barra la coge. En función de el gross weight. El take of trust. Y la información del CDU de la FMC. ¿De acuerdo? Información del CDU desde la FMC. ¿Vale? Del computer display unit de la FMC. Mejor dicho. Vale. Vamos a comprobar ahora ya si el rudder. ¿Vale? Rudder que esté en cero. Rudder cero. Y alerones. ¿Vale? Alerones igual que si es el 3-7. Lo tenéis en cero. ¿Vale? Neutral y cero. Perfecto. Vale. Pues ahora sí que sí. Vamos al before start checklist. Vamos al before start checklist. Ahí lo tenemos. Vale. Vamos a verlo aquí. Antihelos. Antihelos. ¿Qué tenemos? 13 grados. Nada. No tenemos prácticamente nubes. No require y lo tenemos en auto. ¿Vale? Recall lo tenemos hecho ya. Recall y check. Auto breaks en RTO. Fly control. Vamos a checar los controles de vuelo. ¿De acuerdo? Vamos a checar los controles de vuelo. Así que lo que hacemos es básicamente... Fly control. Aquí, ¿vale? F-C-T-L. F-C-T-L es fly control. Vale. Voy a hacer una cosa. Lo voy a pasar al izquierdo. No. Fly control. Ahí lo tenemos. Para mayor comodidad. ¿Vale? Venga. Valerones. Perfecto Full right Veis el rico hidráulico Vemos que sube perfectamente Y vuelve a su posición sin ningún tipo de problema Full down Full up Veis como ya ha desaparecido El mensaje de aquí Del break press Ya ha desaparecido, está todo correcto Y nada, vamos con los rudders Ahora con los pedales Full right Perfecto Full left Full right Full left Fly control check A ver que La verdad que todavía estoy un poco pedecillo Vale, aquí Perfecto Vale, flight control check Vamos a ver el checklist de nuevo Flight control A ver, tronco Check y ground equipment Bueno, pues criar Vale, vamos a solicitar pushback ya Vamos a hacerlo como digo con el Con el PMG Vale, chavales En este momento para hacer pushback Vamos a poner ya Vamos a poner ya Ticas Aquí, vale En la segunda posición Vale, estoy Estoy yendo a puntillos Vale Parking release Vale, vamos a empezar Arrancando el motor Número 2 O sea, el derecho De acuerdo Después el izquierdo Así que vamos a poner ya aquí El engine A ver si me acabo de Vale Ya tenemos el engine Perfecto Vamos a quitar esto Para que no se vea No estape la pantalla Y vamos con ello Vamos a empezar Número 2 6 Arriba Vale Este aeropuerto Es el de No lo he dicho Chavales Es el de UK2000 Vale El gratuito Vale Hay dos versiones Uno que es gratuito Que es una descarga directa Desde la página web De UK2000 Y hay otro que es de pago Vale El de pago Está mucho mejor hecho Pero bueno Para la verdad Que volaré aquí Una vez solamente Una o dos veces Y Y bueno Básicamente Pues eso El de Bueno Por lo menos Te dan uno gratuito Además está bastante bien Vale Ya ha vuelto El starter A su posición normal Estamos en Ibao No sé si lo he dicho Vamos a volar en Ibao Y Aquí no hay tráfico Prácticamente nunca Así que nada Vamos a Vale Vamos con el motor El motor derecho Start Vamos a perdonar Motor izquierdo Número 1 Parking Brake Set Arriba Vale Tenemos que rodar por aquí Vale Es todo recto Para allá Para allá Para allá Hasta la pista 05 Vale Que pilla ahí al oeste Hace muy buena tarde Para volar No tenemos nubes Prácticamente Vale Los motores encendidos No se nos olvide A puh fuera De acuerdo Vamos con el Before taxi Checklist Vamos a mirar luego Que la puesta Correctamente Before taxi No Before take off ¿Por qué no está El before taxi? No sé Bueno Flaps Vamos a poner flaps En 5 Vale Vamos a mirar aquí Vale Cuando están en magenta El color magenta Quiere decir que los flaps Están desplegando Vale Hasta que no Los tengamos en verde Pues no podremos tirar Vale Vamos a asegurarnos De que se ponen en verde Take off Menos 1 44 grados Vale Flash en verde Perfecto Hacemos otro recall Tick off Vale Tick off Pero bueno Tick off Bueno Tick off Tiene que estar así Vamos a poner aquí El traffic Aquí vamos a poner El traffic Y como estaba comentando Vale Aquí la pestaña de take off Y aquí Legs De acuerdo Vamos a poner esto aquí En engine Que ahora es muy importante No Eléctrico no El engine Aquí A ver si me acabo yo De entender con esto Vale Weather Y Chirrain No He puesto He puesto He puesto posición Sí Chirrain No me aclaro todavía Ahora Ahora sí Vale Weather por aquí Y vamos a ir rodando Vamos a ver Si la puya Hasta lo tenemos Desconectado Aquí Ah vale Vale Está desconectando Vale Vamos a Poner aquí Engine Venga Vamos a rodar Bueno Con este avión Sí que hay que rodar Muy suavecito Un poquito de Perfecto Muy bien Me gusta Me gusta Este avióncito Por cierto Por cierto Luz de taxi Vamos a ver Muy bien chavales, pues vamos a poner ya Las landing, quitamos taxi Y metemos estrobo, ¿vale? Chavales, vamos a Zaragoza con nuestro whisky escocés cargaditos 200... os comento Llevamos 79.000 kilos de carga, casi 80.000 kilos y 7.000 kilos de correo, ¿vale? Así que vamos bien completitos a Zaragoza Esta pista tiene 8.700 pies, es una pista bastante larga, bastante larga Ya hemos anunciado el despegue Vale, Clear on the Approach Así que vamos a alinear en pista Aparemos ya el lateral y vertical nav Así que vamos a ver ¿Vale? 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 Vale, 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 que susto Vale, vale Vamos soltando parking brake Y nos vamos señores Bien nudos Motores estables Continuamos Y vamos a operar V1 Arriba Positivo climb Ahora Llevar Vamos entrándonos en el Flight Director Que coñazo Ahora Vale, ya Se nota que estamos en modo climb Como veis ahí en el ACAS Modo climb Hay que bajar un poquito el morrito Vamos bastante cargados Nada chavales Comienza nuestra aventura con avión de cargo Hacemos trenco Seguimos en manual Y vamos a operar Y vamos a operar Se me ha olvidado replegar el flaps El último flaps ¿Veis? ¿Veis? Ya nos dice que pongamos el El QNH en estándar, ¿de acuerdo? Por cierto, el crono Ahí Vale ¿Veis? Ya he reconocido Después del takeoff que tenemos el tenor replegado Los flaps arriba, con lo cual va todo perfecto Vale, es que creo que aquí había Algún tipo, ¿veis? Aquí había algún tipo de constraint Que yo no me he dado cuenta, que había que cruzar este punto a 6.000 pies Pero bueno Vamos a ver, aquí en el ascenso lo vamos dejando Esta primera parte Ya vendremos con la segunda parte prontito Espero que os haya gustado, que os haya servido Que os haya servido de algo Y nos vemos prontito Un saludo a todos Un placer como siempre Y adiós Chao, chao